Hola, mi nombre es Noelia Reynoso, soy de Colegio Niño Jesús de Fraga, voy a tercero secundaria. Somos Catalina y Paloma, del Friar Susano Huerto de los Olivos, del sexto año. Y acá vamos a terminar la charla con Jorge Macri. Almorzamos, muy tranquilo, un ambiente muy extendido. Respondió muchas de nuestras dudas que nos incumben a nosotros como ciudadanos de Vicente López. Lo que nos gustó de la charla fue que pudimos hablar de temas que nos incumben a nosotros, estudiantes, como jóvenes, que podemos participar del municipio. Ya que además de esto responde varias dudas por Twitter, yo ya algunas veces le he comentado algunas dudas y él me ha respondido. Sí, ¿qué onda es Jorge? ¿R de Copa? Responde todas las preguntas sin miedo a nada y lo pueden seguir en Twitter, arroba Jorge Macri. A mí me pareció muy notorio que el intendente haya respondido preguntas, más cuando hoy en día la sociedad le reclama a la mayoría de los políticos que respondan. Que nos quedamos conformes con las respuestas y sobre todo yo que pregunté sobre el barrio El Seibo, que es de donde vengo. Toma dos. Gracias. 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 Gracias.